En nuestra siguiente clave del día de la ex primera dama Nadine Heredia, quien recientemente ha sido incluida en la investigación que se sigue en el marco del Club de la Construcción, luego que se conociera esta semana que un colaborador eficaz habría revelado que tanto ella como su esposo, el ex presidente Ollenta Humala, habrían recibido entre 16 y 18 millones de dólares de parte del Club de la Construcción, a cambio de que se habían beneficiado con algunas obras que adjudicaba el gobierno. Pero esta evidentemente no es la única investigación en la que está inmersa la ex primera dama, así que vamos a dar un vistazo al pasado, también por supuesto a la actualidad, qué investigaciones son las que está enfrentando en esos momentos Nadine Heredia. La primera tiene que ver con los aportes de Odebrecht y Venezuela al Partido Nacionalista, una investigación que se inició en el año 2015 y que se encuentra en estos momentos en una etapa de control de acusación, es una etapa intermedia en la que el juez revisa los elementos que va encontrando a la Fiscalía en estos años, en estos casi 5 años, para que se pase luego a la siguiente etapa que es la del juicio oral, que podría iniciarse a mediados de este año. La Fiscalía ha estimado que podría otorgarse a Nadine Heredia 26 años de prisión en caso ella sea declarada culpable. La Fiscalía tiene la hipótesis que el Partido Nacionalista se habría visto beneficiado con dinero ilícito que vino de Venezuela, del gobierno venezolano, y que vino de Brasil por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Vamos con la siguiente investigación en contra de la ex primera dama, Nadine Heredia, y hablamos del caso gasoducto surperuano. Una investigación que inició en el año 2017, una investigación preliminar por colusión y negociación incompatible, y el Poder Judicial en esos momentos ha dado 10 días de plazo a la Fiscalía para que pase a la etapa preparatoria, para que ya avance a la siguiente fase, y la Fiscalía va a tener que definir si la investigación queda en esa etapa preliminar o avanza a una siguiente etapa. En una entrevista, en un interrogatorio que se le hizo hace dos años a Jorge Barata, él reveló que Nadine Heredia participaba de las reuniones en las que se acordaban los términos para licitar la obra del gasoducto surperuano, que participó entre cuatro o cinco reuniones, y que asesió incluso a más reuniones que el propio expresidente Ollanta Humala. Vamos con la tercera investigación en contra de la ex primera dama, Nadine Heredia, por el caso OAS, Hospital Lorena del Cusco. Investigación en la que también es implicado el ex gobernador regional del Cusco, Jorge Acurio, que se hagan en esos momentos en una medida de prisión preventiva, pero por otra investigación. Esta es una investigación preparatoria por colusión agravada. Según la fiscalía, OAS habría pagado coimas para adjudicarse la obra en el 2012. Según la fiscalía, las personas que facilitaron esta adjudicación fueron la ex primera dama, Nadine Heredia, y el ex gobernador regional, Jorge Acurio. Ojo que hay más de 50 personas también implicadas en esta investigación. Y finalmente, una investigación en la que también se vio inmersa la ex primera dama, fue el caso Emerson Fasabi, una investigación que inició en el año 2015, en la que al expresidente Yanta Humala, y Nadine Heredia, se les imputó el presunto delito de homicidio calificado contra Emerson Fasabi, que fue una persona, un trabajador de la pareja. La fiscalía finalmente terminó archivando este caso a mediados del año pasado. Estas son algunas de las investigaciones, entonces, en las que está inmersa la ex primera dama, Nadine Heredia, y que seguramente algunas de ellas van a seguir el proceso que todavía, pues, como hemos visto, es bastante largo. ¡Vamos!